¿Qué es yo lo que hicieron? ¿Qué nos hicieron, Mala? Nada, ¿eh? ¿Por qué no nos hacen algo? Aquí, vámonos. ¡Esa es! ¡Quítale, capa! ¡Ay, que me gusta! ¿Ya? ¡Algo así! ¡No, así no se sabe! ¡Dale, Monse! Ya sabes, zapatita con mucho cuidado. Levanta la pierna, Rocío. Levanta y cambio. Y vas a levantar de nuevo la pierna, ¿ok? No es nada más así, sino así hay que levantar. ¿Ya listo? ¡Baja! ¡Uh! ¡Oy, no más! ¡Quítale, capa! ¡Viva! ¡Viva! No sé quién quiere más Maestra de su vida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es Para hacia atrás Seré alguien que te habló ¿Qué más? Y que te ofreció mis cosas ¿Qué te vimos? Te dijo cosas hermosas Y una rosa Te mandó ¡Vámonos, sí! Si no te voy a tener Que se contaron De los dos Si yo no te hacía feliz Dirías a Dios Si yo no te hacía feliz Dirías a Dios ¡Sí! Pero te vas a repetir Cuando llegué así que no estaba Su riqueza comparada ¡Sí! Con lo que era Diverí ¡Sí! Pero que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, y no más! ¡Échale esa ropa! ¡Échale esa ropa chona! ¡Vámonos! Yo no te voy a tener ¡No! No te sé contaron De los dos Si yo no te hacía feliz Dirías a Dios Si yo no te hacía feliz Dirías a Dios ¡Eh! Pero te vas a repetir Cuando creas que no está Su riqueza comparada Con lo que era Diverí Verás que la felicidad No se compra con dinero ¡Sí! ¡Sí! Más vale un amor sincero ¡Sí! Que vivir en soledad ¡Bravo, bravo, bravo! Que no te vas a repetir Cuando veas Que no es mal Si yo no te vas a repetir ¡Sí! Más vale un amor sincero que vivir en soledad pero te vas a repetir